¿Qué pasa con el alcalde? Un proyecto de ordenanza en el cual se va a analizar por la comisión para que se pueda abrir el parque automotor de vehículos menores y también tenemos un proyecto de ordenanza que está encaminándose con respecto al plan regulador de rutas de vehículos mayores. Entonces estamos en análisis, no podemos adelantar nada porque ahorita a las 9 teníamos una reunión programada con la comisión porque incluso había, creo que me habían informado que había presión de parte de la policía y la Fiscalía de Prevención del Delito con respecto a la seguridad en los vehículos menores. Puesto que ahorita pues hoy en día los vehículos menores están siendo utilizados en algunos casos por gente de mal vivir y están generando pues el caos acá en nuestra ciudad. ¿El número de padrón es urgente? Exactamente, eso es lo que me han dicho. Hoy día vamos a tener en cartera el expediente y vamos a analizar todo el requerimiento que está haciendo la Fiscalía de Prevención del Delito y la misma policía. ¿Está usted a favor entonces de que se abra el parque automotor? No, está en análisis, ¿no? Está en análisis, ¿no? No me adelantes este prejuicio porque en realidad ahorita todavía vamos a leer qué es lo que está solicitando la Fiscalía de Prevención del Delito y tanto la Policía Nacional, ¿no? ¿Cuántas? Tres CD de copia del plan regulador en el cual yo le he llevado a un técnico, a un especialista en ingeniería de transporte para que me oriente como presidente de la comisión y no se podía abrir, ¿no? Eso ha sido mencionado en la sesión de consejo y se quedó con el sugerente Luna que me iba a volver a enviar los CD, ¿no? Pero hasta ahí se quedó, ¿no?